¿Qué significa poner primero la tri? Amar el amarillo, el azul y el rojo. Y coleccionar todo a nivel de camisetas. Es amar la camiseta y alentar como nadie. Es acompañarla a todos lados como espectáculo. Es cobijar a todos los ecuatorianos con nuestra bandera. Puedes demostrarlo de muchas formas. Desde las más simples hasta las más locas. Porque cuando juega el equipo que une al país, para todos está primero la tri. Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.